La iglesia Dios te bendiga, Dios te bendiga más Nos sentimos contentos Gloria a Jesús de esta hermosa oportunidad que el Señor nos da de poder adorar y bendecir su nombre junto a ustedes Poderoso Jesús, como dijera el pastor, respondemos al nombre de Ibelis Tenemos una producción musical con mi esposo Pablo, Gloria a Jesús Titulada Unge mi Cabeza y quisiéramos entonar esa misma alabanza, Gloria a Dios, Aleluya Unge mi Cabeza, Poderoso Dios Señor, tú comportas mi alma Solo en ti yo puedo descansar Me sostiene tu mano con el sol Tú me guías en mi caminar Y tú descendí el aliento Con mis manos te quiero adorar Y aún en medio de sobra o fuerte no existe el miedo ni la soledad Contigo me siento segura, contigo yo siento la paz Y cuando derramas Y cuando derramas tu aceite en lenguas comienzo a hablar Mujer mi Cabeza Mujer mi Cabeza Yo quiero presencia Yo quiero presencia Yo quiero presencia Yo quiero presencia Mujer mi Cabeza 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 Yo quiero presencia Mujer mi Cabeza Yo quiero presencia Mujer mi Cabeza 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 llenar hoy tu vida, solo Dios puede llenar tu vida, tu alma saciar, solo Dios puede, solo Dios puede llenar tu vida, solo Dios puede llenar tu vida, tu alma saciar. Solo Dios puede llenar tu vida, tu alma saciar, solo Dios puede llenar tu vida, solo Dios puede llenar tu vida, solo Dios puede llenar tu vida, tu alma saciar, el amado de mi vida es Jesús, 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 tu eres mi amado Señor, el amado de mi vida es Jesús, 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 Jesús 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 Nombres sobre todo nombre Jesús Jesús Al pronunciar su nombre Al pronunciar su nombre Al pronunciar su nombre Es que cuando mencionamos el nombre poderoso de Jesús Aleluya Ninguna alma forjada contra Dios Contra mí prospera Aleluya Porque la presencia del Señor Se hace presente en nuestra vida Aleluya Aquel que murió en la truta del calvario Pagó nuestro precio Precio de sangre Aleluya Se hace presente en pelea Pelea Nos fortalece Nos hace libres De toda carga Podemos aburrarte En libertad Porque Nombres sobre todo nombre Jesús Nombres sobre todo nombre Jesús 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 Nombres sobre todo nombre Jesús Nombres sobre todo nombre Jesús 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 Nombres de Jesús Jesús Con un rey de Jesús 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 Por dar ese aplauso fuerte al Señor Aleluya Jesús 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 Y a su nombre Toda la gloria Que en nuestra parte Podemos Algunos pensarán ahorita Que yo me puse de acuerdo con ella ¿Verdad que sí? Cuando mencionamos el nombre de Jesús ¿Verdad que en realidad Cuando mencionamos el nombre Que es sobre todo nombre Algo tiene que pasar en la vida del hombre Y eso es lo que hacemos en esta noche Proclamando su nombre Y diciéndole a aquel que no lo tiene en el corazón Que él está a la puerta llamando Y que labras tu corazón al Señor Para que tú veas que tu vida Va a cambiar para siempre Amén Dios lo hizo conmigo ¿Con cuánto Dios lo hizo en este lugar? Déjame la mano ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿A cuánto el Señor ha cambiado? ¿A cuánto el Señor ha transformado? Aleluya ¿A cuánto el Señor le ha dado Una nueva oportunidad de vida? Aleluya ¿A cuánto el Señor puso sus pies sobre peña? Aleluya Y puso un cántico nuevo en su boca Por la gloria de su nombre Es un privilegio para mí en esta noche Y un gozo Que el Señor nos haya concedido este hermoso privilegio también De presentar desde Puerto Rico A nuestra hermana Que Dios está haciendo cosas lindas y maravillosas en su ministerio Hay un poderoso testimonio Que sé que ella comparte con nosotros en esta noche Hay alabanzas que usted y yo hemos cantado Que han sido de administración a nuestra vida Amén Hay alabanzas que a veces estamos decaídos Y sale una alabanza a nuestra hermana Nimsie López Y nos da fortaleza a través de la palabra de Dios Que en esa alabanza puede ser exaltada el nombre del Señor Así que es un privilegio y un honor Para mí presentar en esta noche desde Puerto Rico A nuestra hermana Nimsie López 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 Derrite, hazme la perdida, yo busco un adorador, que no suelte a su espada en la batalla, que separe en la brecha, gritando a los cuatro vientos, Dios tuya es la gloria, habrá gente aquí que pueda darme gloria al Señor. Sigo buscando entre mis hijos a alguien que desea adorar, porque en medio de ella yo habito, es donde me muevo, eso no cambiará. Hay lugares que ya no estoy presente, olvidaron darme gloria, mi espíritu ahí no está, si me alaban que el cielo se abre, se rompen caderas, la luz de orquera. Oh, yo busco un adorador, que me adore en espíritu y verdad, si yo busco un adorador, que no se rinde más de la perdida. Yo busco un adorador, que no suelte a su espada en la batalla, que separe en la brecha, gritando a los cuatro vientos, Dios tuya es la gloria. Oh, yo busco un adorador, que me adore en espíritu y verdad, yo busco uno, un adorador, que no se rinde más de la perdida. Oh, yo busco un adorador, que no suelte a su espada en la batalla, que separe como guerrero en la brecha, gritando a los cuatro vientos, Dios tuya, tuya es la gloria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese adorador? Que me alabe, sí, que me ame, que se pare en la brecha Gritando a los cuatro vientos Dios, tuya es la gloria Por siempre y para siempre Dios Tuya es la gloria, tuya es la gloria Dios Y no me cansaré de darte a mí la gloria Dale, dale gloria a Él Dale, dale la gloria al Señor Yo busco un adorador Que aunque hace calor, me adora de verdad Yo busco un adorador Que aunque llego con miles de problemas a este lugar, me cree a mí de verdad Yo busco un adorador Que no suelte su espada en la batalla Dile al que está a tu lado, no suelte la espada Díselo Que se pare en la brecha, que se pare en la brecha Que se pare en la brecha Que le crea Dios Por encima de la circunstancia le crea el Señor Que se pare en la brecha y que le grite a todo con él y con Que de Dios es la gloria, que de Dios es la gloria Es a ti a quien Dios está buscando Un adorador como tú, como tú, como tú Uno Uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno Uno que le crea Dios 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 está buscando un adorador Que no suelte su espada en la batalla Que se pare en la brecha Gritando a los cuatro vientos Habrán atrevido, imagínense, atrevan a darle gloria al Señor Aleluya Gritando a los cuatro vientos Dios tuya es la gloria Levanta tu manita arriba y dale gloria al Señor Gracias Jesús Eh, 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 eh Tuya es la gloria Dale un aplauso fuerte al que merece la gloria Dáselo fuerte al Señor Aleluya Dile al que está a tu lado Ora, declara y alaba ¿Te atreves a decírselo? Aleluya Vuelve a repetírselo Ora, declara y alaba Ora no provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Sí, Señor Sí, Señor Aleluya Oh, gloria a Jesús Escucha bien esta palabra La oración La oración abre los cielos Para aquellos que piden con fe Y que con su boca declaran Algo grande va a suceder La alabanza es que remesa el trono Indicando que el tiempo llegó Que la lluvia que estaba tardía A su pueblo Dios envió Orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Aleluya Ora no provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Desciende el poder ¿Cuántos lo creen? Aleluya Escucha bien esto es para ti Tres llaves Dios le ha regalado A todo el que le crea Él escucha bien Ora declara y alaba Que algo grande va a suceder Esto es para ti Tres llaves Dios te ha entregado A ti que le crees a Él Ahora declara y alaba Que algo grande aquí en Colerico va a suceder Orando provocas milagros Orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Para libertad desciende el poder Para restaurar desciende el poder Para restaurar desciende el poder Desciende el poder y tus ojos verán Desciende el poder y un milagro tú tendrás Orando declarando y alabando Algo ocurrirá Algo ocurrirá Yo sé que ocurrirá Orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta, levanta las manos Porque adorando, adorando, adorando Porque adorando desciende el poder Si orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Desciende el poder Aleluya, aleluya Es el poder de Dios Es el poder de Dios que desciende Aleluya Orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Si orando provocas milagros Escucha bien Cuando tú declaras lo que tus ojos no ven Algo sucede Pero levanta tus manos Porque cuando le adoras Se manifiesta el poder Orando ese milagro que tanto anhelas En el cielo se desata tu amor En el cielo se desata tu favor Levanta las manos Porque cuando tú le crees y adoras Dios se mueve, Dios se mueve, Dios se mueve Orando Provoca a Dios Orando Declarando El diablo El diablo tiene que huir Ay, levanta las manos Porque adorando Desciende el poder Desciende el poder Para sacar Desciende el poder Para libertad Desciende el poder Para restaurar Desciende el poder Desciende el poder Y un milagro tendrás Desciende el poder Y algo grande ocurrirá Orando Declarando Y alabando Algo Dios hará Ora, declara y alabá Aleluya Dile al que está a tu lado Que nada te robe tu alabanza Díselo Dile que nada te robe tu alabanza Aleluya Dios le bendiga a todos en esta noche Dile al que está a tu lado Hace calor Díselo Hace calor ¿Sabe qué? Nosotros acabamos de llegar ayer De la República de Haití Mi hermano Y el calor es el doble De lo que se siente aquí Y cuando llegué aquí Que me dijeron Que el aire no funcionaba Aleluya Y muchos me estaban diciendo Mira que hace calor Que vas a sudar No, problema Yo he estado sudando esta semana Que usted no se imagina Aleluya Pero sabe que hay algo Que me gusta de los haitianos Que ellos sudando Como sea Ellos siguen alabando A Dios A Dios no le importa eso Aleluya A Dios no le interesa eso Dile al que está a tu lado Nada me va a robar mi bendición Yo llegué aquí A recibir lo que Dios tiene para mí Y sabe que la gente Hace ejercicio Y suda La gente trabaja Si está en la casa de Dios Si hay que sudar Hágalo con gozo Porque está la presencia de Dios Han tenido la oportunidad Por lo menos De escuchar una alabanza Que bueno Gloria al Señor Dios ha sido más que bueno Y poderoso Pero sabe que Quiero compartirles este tema Que lo escribí precisamente En un retiro Donde estábamos Allí Amén 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 Piensa en grande Porque Dios es un Dios poderoso Amén Aleluya Recibe esta palabra En esta noche